Conoce el catálogo de publicaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ingresa a la URL www.scjn.gov.mx-catálogo-de-publicaciones-en-venta. Ahí encontrarás las novedades, así como todas las obras publicadas del Fondo Editorial de la SCJN. El catálogo pone a tu disposición más de 460 títulos de diversas materias. Cada uno acompañado de una síntesis para conocer su contenido, además de contar con una búsqueda global para acceder al título deseado de forma precisa. También podrás realizar una visualización por categorías, entre las que se encuentran audiolibros, colecciones, decisiones relevantes, libros electrónicos, conmemorativas, entre otras. Te invitamos a conocerlo y realizar tu compra en línea o al correo ventas arroba scjn.gov.mx. ¡Gracias!